bienvenidos chicos a un vídeo más de r su wager que lo que con que lo que tenemos la maldita pampara de albio que lo que con que lo que dé melalo chicos hoy le voy a hablar un poquito serio un poquito de algunos cambios que vengo haciendo en el gremio no quiero que nadie se sienta ofendido no estoy aceptando personas que no tengan de 5 millones mínimo de fama ok para unirse al gremio porque porque suave bueno me han obligado a cambiar un poquito y ser un poquito más estricto porque mucha gente se unen al gremio los aceptamos algunos se infiltran que son de otro gremio para dar información y así por el estilo otra cosa también que evito muchísimo es que uno ayuda a los nuevos durante tres días en el juego se van y perdí yo mi tiempo perdido el tiempo los demás los reclutadores muchos ayudamos en muchas cosas le damos a veces un caballito que una madura que si te falta esto que si te falta aquello que si no tiene economía que ven vamos a facciones entonces uno va y hace sus accionadas perdón pero es con tal de ayudarlo a ustedes que son nuevos chicos y qué está pasando a los dos tres días no se conectan más entonces ya es una pérdida de tiempo entonces ahora el requisito mínimo para entrar en el cartel de cali son cinco millones de fama ok otras cosas que le quiero decir hacemos pvp hacemos pv o sea hacemos banque o también hacemos videos hacemos raideo de magos esta temporada venimos full full con raideo de magos full aparte de radio de magos también hacemos fama muchísima fama en estáticas grupales en solitaria también hacemos solitaria llevamos a lo nuevo a su vida solitaria le enseñamos el solitaria de dos para que ya cuando yo puedan puedan hacerla solamente ellos ok muy importante eso estamos ahora con un objetivo antera de hacer fama ahora también estamos haciendo fama pero queremos el semi competitivos en la zbz queremos hacer 7 a por lo menos una al día queremos todo lo que ofrece el juego claro no con obsesión ni ni excesivamente ni con esas ganas así hay que hacer muchas 7 a no no queremos ser súper competitivo pero si por lo menos una 7 al día y el que quiera hacer dos que sean ya que salga de ellos entienden eso es lo que tenemos para ofrecer en el cartel de cali las cosas que se están cambiando en el cartel de cali cosa que se están reestructurando ok se están haciendo algunas organizaciones para que todos puedan jugar mejor y se sientan en un ambiente más sano y aparte de sano recuérdense que esto es un juego chicos ok veo gente que se lo toma muy en serio esto es un juego también que te lo tome serio que se quiera ser competitivo que quiera matar gente bien felicidades pero es al fin y al cabo es un juego el plan es divertirte no es un trabajo veo mucha gente que juega en este juego como si fuera un trabajo si su vida dependiera de ellos no es para divertirte ok aquí ofrecemos de todo farmeo hacemos eventos hacemos gbg la isla del gremio hacemos 20 contra 20 de otros gremios versus mercy versus creo que vamos a hacer un verso con archi o sea todo ese tipo de contenido lo buscamos para que para que los chicos se sientan en competencia disfruten y sean felices y mientras tenga que sean súper bien mi comunidad es súper buena chicos no somos el mejor gremio del mundo pero somos un gremio bueno que nos divertimos la pasamos súper bien queremos subir queremos ser zbz me gustaría tener un equipo de 30 o 40 gente full heavy de zbz a salir por ahí coge territorio o sea tengo todo eso en mente pero es un proceso y lo sé lo entiendo y yo quiero que ustedes lo entiendan también poco a poco iré anunciando cuando cambios o no cambios en el cartel de cali lo iré anunciando haciendo vídeo para que los nuevos no se sientan mal ok no es que no lo queremos es que ya ha pasado tantas cosas desde que se hizo el gremio hemos ayudado a tantas personas y al fin saben qué hacen dejan de jugar o se van por ah no porque quiero ser competitivo ahora entonces nosotros le ayudamos a subir cuando suben ellos no pueden esperar por nosotros o no ellos quieren a ellos quieren ser tal vez está así como lo consigo que yo entiendo a todo el mundo y respeto la decisión de todos pero sí chicos ahora tenemos eso para ofrecerle a todos ok tenemos eso para ofrecerle queremos ser semi competitivos queremos gente que tenga fama que tenga experiencia si hay hay cáliz por ahí no hace falta algunos cáliz nuestro cáliz nos faltan falta gente con experiencia de zbz nos encantaría tener más gente fuerte en el cartel de cali de verdad que sí así que si eres uno de esas personas que está buscando este tipo de contenido pero divirtiéndote al mismo tiempo eres bienvenido aquí no multamos yo no mundo por eso estoy poniendo algunas reglas para que el gremio siga su su release para que no haiga mucho desorden pero no soy de eso de que tienes que participar en la zbz te obliga o nada de eso yo quiero que los chicos vayan porque ellos quieren se re equipa chicos estamos re equipando ok estamos re equipando para la zbz así que si eres de ese tipo de jugador que te guste ese contenido de la pelea y todo eso bienvenido sea puedes aplicar el disco del gremio está en la descripción del vídeo no olvides suscribirte darle like y comentar ok así que chao chao chicos no